Amor Amargo No tiene ya valor, no, 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 no digas eso por favor Amor Amargo llevo dentro de mi ser Amor Amargo que no puedo comprender Tan llena estoy de ti, no puedo permitir No, 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 que en ti ya deje de existir Recordarás el pasado Felices éramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor Amargo llevo dentro de mi ser Amor Amargo que no puedo comprender Tan llena estoy de ti, no puedo permitir No, 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 que en ti ya deje de existir Amor Amargo tú me das Amor Amargo sin piedad Me dejas sin razón No tienes corazón ¿Acaso un día pagarás tu gran error? Amor Amargo tú me das Amor Amargo amargo tu gran Amor Amargo tú me das ¡Gracias!